¿Sabías que existe la versión física de Fortnite? Slayer, ¿te llegó este paquete? Pues muchachos, justamente lo tenemos. Así es, edición física de Fortnite. Muchos creían que esto era un engaño, muchos creían que esto no existía, pero lo tenemos en nuestras manos. Vamos a verlo rápidamente, estoy emocionado porque a mí me gustan muchísimo más las cosas físicas que las cosas digitales y recordemos que Fortnite es un juego totalmente digital. Sin embargo, en esta ocasión que tenemos por aquí, oh, nada más, miren, Fortnite edición física para Xbox One. Oh, muchachos, vean nada más esta preciosura como carajos de besar. Grábalo bien, grábalo bien. ¿Qué opinas de esto, Andrés? Fue algo que nadie tiene, ¿eh? Está bueno, me lo acaban de enviar directamente. De hecho, mira, por aquí, ¿qué es lo que dice? Es Fortnite, es el paquete de congelamiento profundo, tiene mil papos. Por ahí tiene, obviamente, este skin que estamos viendo, que es un skin exclusivo. Vamos a abrirlo en estos momentos. Me gusta tener como las cosas físicas porque creo que últimamente, en la era de los videojuegos, todo ya quiere ser digital. De hecho, vamos para allá. Prácticamente va a llegar al punto en donde lo físico ya no exista. Sin embargo, a todos los que me conocen de Slayer 360, saben que a mí me encanta todo lo relacionado con los juegos, por su edición física, ediciones limitadas y demás. Y es por eso que ahorita tengo esto. Mira nada más por aquí, ¿eh? Está curioso porque la portada está como en español y justo en la parte de atrás, todo lo que podemos leer prácticamente está en inglés, está bastante curioso. Vamos a quitarle, ahora sí, el sello por aquí. ¿Qué tiene este juego? ¿Qué tiene esta edición? Es una tontería esta edición, la verdad, muchachos. Es mucho, mucho, no sé, no sé, mucha nostalgia lo que me dan los juegos físicos. Sin embargo, en esta ocasión... ¡Oh, sí tenemos el juego! Yo estaba esperando, ¿sabes qué tontería estaba esperando? Yo estaba esperando solamente códigos de descarga y, oh, sorpresa, tenemos un disco físico. Me encantan los discos físicos. Esto es una sorpresa completamente para mí. Yo no esperaba el disco físico. Disco físico de Fortnite. En esta ocasión es la edición de Xbox One. De verdad, no muchas personas. Deja tu like y suscríbete en este momento porque esto, esto es épico, la verdad. Esto no lo esperaba. Yo estaba esperando, pudo, nada más un código digital para descargar Fortnite, que de hecho es gratis. Sin embargo, oh, sorpresa, sí tenemos el disco. Y por acá está el código que viene justamente este personaje y también un ala delta. ¡Uf! ¡Qué locura, eh! Vale la pena. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando insertas el disco en la consola. Vamos a ponerlo todo en un Xbox One X para que vean las gráficas que se manejan. Me encantó esta edición. Yo juraba que solamente iba a venir el código. Digo, porque obviamente el juego lo puedes descargar en cualquier lado. Es un juego gratis. Fortnite es un juego completamente gratis. Lo único que te requiere, en dado caso de Xbox, es Xbox Live Gold para jugar. Pero en otras consolas como lo es PlayStation 4 no requieres de Xbox Live Gold ni de este tipo de suscripciones. Por lo mismo yo dije, ok, sentía muy ligerita la caja. No sabía que sí venía un disco. Me encanta porque aparte en el disco viene como el skin predeterminado. Que wow, wow, wow. Excelente detalle. Me están haciendo feliz porque, les repito, los que no me conozcan, justamente este tipo de contenido es el que me hace más feliz. Síganme en Instagram porque, de hecho, por ahí estuve posteando algunas cosas antes de que saliera esto aquí ya en YouTube. Síganme en todas las redes sociales. Me encuentran como Display y Redesenta. Y vamos a probarlo en un Xbox One X. Ok, ya estamos a nada de meter justamente este disco en la consola. Sin embargo, primero quiero canjear el código que nos va a dar el acceso. Así que ya estamos aquí justamente en el Xbox. Nos tenemos que ir hasta la derecha aquí en tienda y aquí en usar un código. Entonces vamos a utilizar el código que viene. Prácticamente este código es como lo extra de toda esta edición en realidad. Es lo importante. Así que, venga, vamos a canjearlo en estos momentos. Vamos a ver cómo nos dice que se llama el paquete directamente. Y, ok, vamos a meterlo rapidísimo. Ok, y aquí estamos canjeando justamente el código. Ya lo validó. Esto es lo que obtendrás. Fortnite, paquete congelamiento profundo agregado para Fortnite Unlock. Fortnite, paquete de fundadores básico. Fortnite Deluxe Founders Pack. Paquete de fundadores de lujo. Paquete de fundadores de lujo. Cantidad 1. Ok, vamos a darle confirmar. Y listo. Nos lo estaría agregando justamente a mi cuenta. Que de hecho esto lo puedes comprar directamente en el juego. Paquete de congelamiento profundo. Pero también la versión física viene tal cual. Ok, ahí está. Ya lo... Oh, oh, oh. ¿Qué está pasando? Wow. De momento... Ah, ok. ¿Qué es esto? No está disponible actualmente, dice. ¿Pero que está instalado? Pues aquí al parecer entramos a los archivos secretos de la consola. No entiendo exactamente qué onda. Está curioso. Obviamente yo tengo aquí en mi consola, en mi Xbox One X, tengo ya instalado lo que es Fortnite. Aquí, por ejemplo, si yo le pico, pues justamente me va a entrar. Ahora, tengo curiosidad. ¿Qué pasa si yo meto el disco? ¿Tendrá algo diferente? Vamos a averiguarlo en estos momentos. Así que vamos a meterlo en la consola. Y vamos a ver justamente qué es lo que hace exactamente aquí. Ok. Mi apuesta simplemente va a abrir Fortnite como un juego convencional. Y no va a haber más allá, más que lo que ya canjamos y se acabó. Miren, sí, ahorita ya abrió Fortnite. Me encantaría que tuviera algún intro diferente. Algún video, algo extra por ahí. Sin embargo, les digo, yo creo que lo que va a suceder simplemente es que va a abrir el juego. Y no va a haber más allá, más que lo que ya estamos viendo en estos momentos. Se está cargando por ahí un poquitillo. Y pues sí, va a estar curioso. Porque si Fortnite es gratis, pues no vas a tener la necesidad de meter el disco en ningún momento. Obviamente también Fortnite es un juego que requiere internet al 100%. Ahí ya salió el simbolito o el enredo que dice beta. Está cargando, al parecer está convencional como cualquier otro juego. Pues sí, está curioso. O sea, si Fortnite es un juego que puedes descargar completamente gratis. En realidad no hay necesidad de tener un disco físico. Sin embargo, a mí me encantó ese pequeño detalle. Muchos de los juegos actualmente no tienen, no tienen para nada ya la edición especial. La edición legendaria de Halo 5 no tenía juego físico. Y mejor la edición normal de Fortnite tiene juego físico. La verdad es que me encantó. Porque es un juego que está, está en serio explotando. De alguna manera revolucionó también todo lo que conocíamos en el pasado. Que ahorita ya cuando lo vemos como, ah, es un Battle Royale y demás. Pues suena muy sencillo. Pero llegar a los niveles que Fortnite ha estado haciendo. Todas las locuras que ha estado haciendo con los eventos. Ha sido una locura completamente. Probablemente tenga alguna extra más allá. Tal vez también tiene la cuestión de salvar al mundo. Vamos a ver, vamos a ver si tiene salvar al mundo justamente. No, no, no tiene salvar al mundo. Porque salvar al mundo, miren aquí me está como pidiendo que yo canje un código directamente. A menos que me esté troleando. Y que justamente el código como lo vimos. Entramos allá en los archivos secretos del Xbox o algo muy extraño. Porque me decía que el código todavía como que no estaba al 100%. Sin embargo, ya tenemos aquí. Gracias por canjear tu lote de criogenización. Ok, son cinco objetos. Tenemos obviamente aquí primero al personaje como debe de ser. Luego tenemos el ala delta frente frío. Wow, me encanta. Tacto gélido. Ok. Tenemos la herramienta de recolección. Me agrada también. Está bastante elegante. Tenemos el accesorio mochileo punto de congelación. Y finalmente mil pavos. ¿Qué mil pavos son realmente? Son baratos. Me gustaría siempre las ediciones tanto de consolas, de juegos y demás de Fortnite. Que fueron un poquito más de pavos. Sin embargo, no está mal. Ok. Mil pavos. Nos vamos a darle. Cinco objetos son los que nos dan en este juego. Y vamos a ponérnoslo. Obviamente. Para ver más o menos por aquí el diseño. Ok. Dice, enfrentate al frío. Parte del conjunto criogenización. Está bonito, eh. Me gusta, me gusta. Me gusta completamente este skin. Porque sin duda alguna sí es de alguna manera exclusivo. Tenemos aquí el accesorio mochileo. Frío como el hielo. Ok. Peolet. Siempre bajo cero. Parte del conjunto de criogenización. Ok. Tenemos el ala delta. Saben, me hubiera gustado. Me hubiera gustado completamente también una especie de estela. Porque las estelas que ya tenemos, pues son muy similares. Digo, sí le podemos poner, por ejemplo, esta de cristales de hielo. Y obviamente le queda bastante bien. Sin embargo, no venía una estela directamente en el paquete. Y listo. Es prácticamente todo lo que tenemos. De hecho, en la tienda directamente. Aquí antes nos aparecía que podíamos comprar esto. Está curioso porque obviamente ya no nos sale. Y vean, mil pavos. En realidad cuestan 129 pesos mexicanos. No está mal, pero tampoco es la gran cosa. Ahora sí, ya tenemos al personaje. ¿Cómo carajos debe de ser? Y vámonos por esa victoria magistral en vivo y en directo. Primer partida, ¿cómo carajos debe de ser? Está loco. Me agrada, me agrada, me agrada. En serio, la edición física de Fortnite es una realidad. La pueden conseguir tanto en Xbox, como en PlayStation 4, como en Nintendo Switch. Está curioso. Yo tenía la esperanza de que el disco tuviera alguna especie de video introductorio o algo un poquito distinto por ahí. Que tuviera inclusive el modo salvar al mundo. Probablemente hubiera estado bueno. Sin embargo, creo que la edición física en esta ocasión solo es para tener al personaje directamente. Es todo lo que nos están dando por ahora. Así que venga, ya estamos justamente aquí en la partida como carajos debe de ser. Y vean, el pico me gusta porque es un pico recortado. No me agrada cuando son los picos como muy, muy largos porque obviamente desde una larga distancia te pueden detectar y puede ser bastante progresillo por ahí. No trae estela. Me hubiera encantado que tuviera una estela por ahí y que solamente las personas que tenemos esta edición física o que compramos digitalmente este paquete de congelamiento, pues no os lo digan. Sin embargo, por alguna razón no tiene estela. Pero vean, por ejemplo, sí tenemos un ala delta. Ahí está el ala delta que de hecho está bastante buena. Me agrada, todo está como compacto de este personaje y eso me gusta porque cuando tienes un personaje un poquito más tosco, el hitbox, es decir, cuando te disparan es muchísimo más amplio. Y creo que con este personaje está bastante balanceado. Me agrada, me agrada. Ahora, la cuestión del disco está chistosa porque no tiene más allá. No tiene más allá realmente que solo tener el disco porque obviamente necesitas internet para jugar este juego que es Fortnite. Yo esperaba literalmente el salvar al mundo. La verdad es que dije, ok, probablemente tenga salvado al mundo por ahí, pero obviamente no lo anuncian. No lo anuncian desde el disco directamente. A mí me encantan las ediciones físicas, pero obviamente las ediciones digitales tienen algunas ventajas. Como no son justamente que en los días de lanzamiento, por ejemplo, puedes instalar ya los juegos desde antes y de esa manera literalmente en el medio día de lanzamiento a las 12 de la noche puedes ya estar jugando el nuevo juego. Cosa que literalmente es imposible en un formato físico porque en un formato físico tendrás que ir a una tienda y en lo que se instale y demás. Entonces, son un poquito como las ventajas y desventajas, pero la verdad es que yo soy más de la old school. No me agrada para nada cuando ya todo lo quieren hacer digital. Sin embargo, para allá vamos. Me gustaría saber, muchachos, comenten en este momento a ustedes qué tipo de formato les gusta más. Si les gustó también la edición física de Fortnite, que es una locura completamente. A mí me encantó. Aquí más o menos les estoy mostrando para que no digan de que, ay, no, Slayer, yo creí que tenía salvado al mundo. O no, yo creí que tenía más pavos y demás. Literalmente, creo que lo que estás comprando es esta skin exclusiva, pero más allá de eso, pues es tener como Fortnite en formato físico. Obviamente requiere de conexión a internet. No es como que puedas jugar Fortnite localmente, sino simplemente es tener Fortnite. Lo cual está curioso porque el disco pasa a segundo plano sin duda alguna, muchachos. Ahora, está curioso el skin porque creo que el color blanco de alguna manera sí hace que resaltes en todo el mapa. Entonces, tal vez no es como la mejor skin si tú eres un poquito más sigiloso, si no te gusta que te vean a lo lejos del mapa. Es una skin yo creo que más para los profesionales que están bien locos y que les gusta justamente, pues, jugar así como aventados. O sea, que no es el típico reclutilla que juega Fortnite, sino ya es un jugador experimentado. Mira, aquí está mi primera kill con esta skin. Ahí está, y era un sin skin, pobrecito, pobrecito. Ahí está, buenísima. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Uh! 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 ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Casi lo mato! ¡Ah! ¡Buenísima, muchachos! Segunda kill, como debe de ser. Está bueno, ¿eh? Este skin me va a dar super poder. Estoy prácticamente seguro. Ok, vamos a reventar. ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Qué recluta! ¡Híjole! Nos pueden ganar, nos pueden ganar. Vamos bien, pero sí nos pueden ganar. ¡Ah, no! ¡Qué tontería, en serio! Ok, vamos a defender justo de este lado. ¡No! Ya nos están alcanzando, ya nos están alcanzando. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, qué tontería! ¡1%! ¡1% nos quedamos! ¿En serio? Nada más me hacen enojar, ¿eh, muchachos? Nada más me hacen enojar. ¡1%! Nunca había tenido como una partida tan intensa. Pero, muchachos, esto fue la edición física de Fortnite. Tenemos el nuevo personaje que lo estamos viendo justamente por ahí. Soy Disley Recenta, compartan este video con sus amigos. Si es que no conocían la edición física de Fortnite, dejen un comentario aquí abajo y, obviamente, un like al respecto. Si ya conocían la edición, si no la conocían, si les interesa comprarla, si no les interesa comprarla, si es una estafa, si no es una estafa. Así que, dejen un comentario al respecto. Síganme en las redes sociales, me encuentran como Disley Recenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. De hecho, en Instagram es muy importante que me sigan porque he posteado muchísimas cosas relacionadas con el canal. Así que, si quieren ser los primeros en enterarse, síganme en Instagram. Dejen su comentario, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!